Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Edición Digital. Les saludamos a Aranzalo Izaga y Carolina Rosario. Bueno, les acompañamos Enrique Acevedo y Carolina Rosario. Aparecí de pronto por detrás. Bueno, un gusto saludarlos y empezamos con el esperado anuncio de Joe Biden, quien formalmente se suma a la lista de 20 aspirantes demócratas a la presidencia. Para desesperarse, el presidente Trump reaccionó en Twitter a la postulación de Biden y esto fue lo que escribió. Dice, bienvenido a la carrera, ahí está el tuit, Joe el dormilón. La condición física, el tema de la salud, se va a volver sin duda un asunto de campaña. Así es, es uno de los candidatos de mayor edad, igual que Bernie Sanders, que también está casi llegando a los 80. Y que el propio presidente Trump. Y que el propio presidente Trump, así mismo es. Y bueno, cambiando de tema, vamos con una noticia que está en pleno desarrollo y es que las autoridades responden a un derrame de materiales peligrosos en Beach Park, Illinois. Carolina Rosario está aquí con nosotros para ampliarnos esta información. Muy buenos días, Caro. Muy buenos días, chicos. Los adultos son los de Iowa y Tennessee, que se suman a Nueva York y Washington, quienes tienen el mayor número de casos. Pero los adultos también están en riesgo. ¿Cómo podemos protegernos? Muy buena pregunta, Carla. Los adultos tienen que vacunarse. Y escuche eso que es muy interesante. Los que nacieron entre los años 60 y 80 probablemente se vacunaron, pero no desarrollaron inmunidad por la forma en que eran administradas esas vacunas. Cientos inmigrantes que no se sabe dónde están ahora mismo las autoridades, me imagino que los estarían buscando. De ser detenidos nuevamente, ¿habría alguna penalidad? Pero vamos a comenzar con un video que circula en redes y genera bastante indignación. Y se trata de que hasta los bebés están siendo víctimas de la espiral de violencia que azota a México. Pero si tú te ganaras la loto, ¿tú te quedarías anónimo o saldrías a la luz pública como le tocó a él? Bueno, es que depende, porque dicen que si tú quieres conservar tu privacidad y que nadie sepa que te ganaste la lotería, te dan todavía menos dinero. Es lo que yo estaba escuchando. Carolina, uno de los problemas latentes que viven a diario los padres, que pasan poco tiempo con sus hijos, es cómo administrar el asunto de las pantallas. ¿Te pasa a ti? Pues la verdad es que siempre es una discusión que tenemos en casa. ¿Qué tanto tiempo, si es válido ponerlos o no frente a una pantalla, televisión, iPad, lo que sea? Es difícil no hacerlo, ¿no? A mí me pasa todo el tiempo con mi hijo. Yo creo que el mío ve aproximadamente dos horas de televisión o alguna pantalla al día. Pero bueno, Ailén del Toro nos va a explicar un poco más. Nunca hemos sabido en su totalidad cuántas familias fueron separadas. Incluso el propio gobierno de Trump ha dicho que esa medida, este tiempo de seis meses no es suficiente, porque realmente no podrían identificarlos en tan poco tiempo. Les tomaría hasta dos años. Esa es la evidencia del descontrol que hay, la falta de cifras con el tema de los niños. Le contamos que hay nuevas revelaciones en la muerte del caso de la esposa de Demián Michir. El forense del condado de Los Ángeles identificó la causa de muerte como suicidio. Y la depresión es algo que, aunque todavía es un tabú para muchas personas, es más común de lo que nos imaginamos. Y no hay que tener miedo, simplemente pedir ayuda. Ese estigma que hay sobre la salud mental hay que superarlo y simplemente hay que hacer eso. Pide ayuda como pedimos con cualquier otra enfermedad. Incluso es importante mencionar el tema de las vacunas. Hoy mismo el presidente Trump en una conferencia de prensa recalcó la importancia de vacunarse y el no dejarse llevar por esta idea de que las vacunas son causantes de enfermedades como el autismo, porque es algo que no tiene prueba científica todavía. Completamente. No hay ninguna evidencia científica empírica que demuestre una correlación entre la vacuna y ningún padecimiento, incluido el tema del autismo.